¿Cómo se trata de la multa? Lo hicimos notar, hicimos notar el monto en el que nosotros sabemos que se retiran los vehículos que son secuestrados por esta infracción. Así que quedaron en reunirse con el tribunal de falta, con los jueces y proponer una suba. Nosotros pedimos que se utilice una suba que sea similar a una alcoholemia. ¿Para qué? Para que esta persona entienda que la infracción involucra la integridad de otra persona y para que se dé cuenta de que ese vehículo no puede volver rápidamente al circuito de lo que está por afuera de la ordenanza. ¿Quiénes llevarán adelante el control o la sanción? La parte instrumental tiene que ver siempre con transporte. Aparentemente transporte ya tiene herramientas nuevas como para salir a buscar y a encontrar a quien esté en la infracción. ¿Multas en cuánto más o menos ustedes estiman o han pedido que se ejecuten? Mirá, las multas son módulos. No tengo idea de qué cantidad de módulos tiene actualmente el precio que actualmente tiene la multa. No sé cuánto irán a pedir. La alcoholemia es la que pidieron ustedes. Claro, bueno, nosotros pedimos una que sea elevada para desalentar este tipo de prácticas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.